Hola belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un video de algunas compritas que hice en Colombia yo sé que mucha gente no se dio cuenta pero yo estuve en Colombia dos semanas visitando a mi madre no salí de mi casa, solamente me la pasé con ella, estuve con mi familia, celebramos juntos, hicimos cena fue un tiempo que yo me fui con mis hijas y solamente estuve con mi madre sé que muchas personas van a pensar, estuviste en Colombia y no nos avisaste pero la verdad es que la finalidad de este viaje simplemente era estar con mi mamá desconectada del mundo, desconectada de todo dejé el video para que ustedes siguieran recibiendo sus videitos semanales y así no se dieran cuenta o no me extrañaran tanto pero bueno, quiero mostrarles las cositas que compré en la ciudad donde vive mi mamá, que es Valladolid Park primero son estos zapatos que los tengo puestos negritos de plataforma, súper suavecito, andaba con ellos y caminé bastante y no me molestan para nada los compré en la tienda de mi mamá, mi mamá tiene una tienda pequeña de ropa y de zapatos y bueno, ahí fue donde los compré, súper baratísimos, me costaron 45 mil pesos y estuvieron súper chéveres fueron los otros zapatos que compré, también los compré en la tienda de mi mamá, tiene ahí el precio, 48 pero mi mamá medio descuento plataforma, ahorita que el verano está fuerte, pues que ya se metió estos zapatos me sacan mucho de apuro, son súper suaves de caminar, entonces me gustó mucho, esta flor eran los últimos que le quedaban, tienen el precio 48 mil pesos, pero me lo dejaron en 43, así que quiero mostrarles también estos zapatos que me los regaló mi hermana de navidad y ustedes dirán, navidad, sí, porque yo me fui para navidad y esperé mucho tiempo antes de mostrarles a ustedes este video celebramos navidad con mi familia ahora que yo fui, entonces pues nos dimos regalos, hicimos cena y todo de navidad me encanta porque son pilotintos, estos zapatos allá le dicen cubanos, son súper suaves, la plataforma está bien me gusta que me agarra bien el pie, espero usarlo bastante en esta temporada voy sacándolo, tengo una bolsa aquí, voy mostrándoles las cosas, dependiendo de cómo las vaya sacando salieron estos aretitos, estos fueron unos aretes que me regaló una prima, me los envió con mi hermana, mi prima y bueno, mi prima vive en Santa Marta, en otra ciudad y me mandó esto la More, le decimos la More, muchísimas gracias, esto era para las niñas no se los he puesto, todavía los tengo guardados porque los quería mostrar y bueno, ya los mostré, ya los saco y ella también me mandó esta camiseta negra, bonita me quedó perfecta prima, me la voy a estar poniendo pronto, ya la voy a sacar para lavarla porque todavía está aquí, está con la etiqueta y todo, no he sacado nada de esas bolsas porque estaba esperando hacer videos y ya que tenía muchos atrasados pero la camiseta es un material súper delicioso, estira bastante y me encantó ahora les voy a mostrar a ustedes compras de ropa de lugares económicos en Valladolid para que vean que es posible comprar bueno, bonito y barato con las 3B compré varios almacenes y les voy a decir a ustedes el nombre de los almacenes que son tomemos esto como un reto, yo voy a irme midiendo esta ropa para que ustedes vean qué me quedó, qué no me quedó y cómo me quedó entonces voy a ir mostrándoles a ustedes que primero fui a un almacén que se llama Tierra Santa que es un almacén donde ve que viene muy muy barato y bueno y me compré estas cositas, el primero fue este jean tiene cositas atrás que yo no soy mucho de usar ahí pero para el verano, para salir de noche aguanta bastante con brillito, creo que le voy a quitar esta partecita para que no brille tanto me gusta que tiene estos parches y yo antes tenía un jean de parches que me gustaba mucho sino que lo dejé de usar ¿cuánto me costó esto? esto me costó alrededor de 35 mil pesos alrededor de 10, 12 dólares para este pantalón compré esta camiseta esta camiseta me costó 10 mil pesos miren, la compré así anchita, dice hear me roar, escúchame rugir yo un poco uso camisetas con letras así bueno, me gustan algunas cosas que dicen pero escúchame rugir como que es algo que no usaría pero la camiseta me gustó porque es algodón es ropa hecha en Colombia no hay ropa china, entonces pues me encantó miren como estira, vamos a dejarlo ahí esto también me lo compré en Tierra Santa me costó 20 mil pesos 20 mil pesos son como 8 dólares no, como 7 dólares 7 dólares 20 mil pesos me gustó el color amarillo es en lino entonces ahorita en el verano se usa mucho este tipo de material porque es bastante vaporosito y fresco me gustó mucho 20 mil pesitos no, este pantalón me lo compré en el centro comercial este pantalón también me lo compré en el centro comercial Guatapuri este me costó también 35 mil pesos sé porque tengo el recibo aquí y ya se me había olvidado donde lo había comprado pero en este pantalón queremos que me quede estira bastante y tiene cuchitos en la parte de abajo y tiene unas cadenitas vamos a ver que tal yo creo que me lo podría poner con esta camiseta negra que me regaló este tipo yo lo compré en un almacén que se llama Glam Glam Guatapuri me compré esta blusa es un almacén que se llama Classic Jeans que a mí me gusta mucho porque yo he comprado Jenny Jordan divino y fue esta blusita que es un poco como corta esa de verdad se la había comprado a una falda de fiesta que tengo pero ya le conseguí una blusa aquí ya también me queda un poco pequeña pero no es problema porque en la parte de atrás tiene un cauchito así esta me costó 34 mil pesos y como les digo se la compré una falda de fiesta que tengo pero luego le conseguí una blusa mejor no me la he puesto así está vamos a ver si me queda aunque no creo todavía pero bueno para que ustedes se den una idea de más o menos cuánto cuesta la ropa allá y esta otra blusa que tampoco me quedó tenía precio de 54 mil pesos pero estaba en oferta en 20 en un almacén donde mi hermano trabajaba mi hermano es locutor entonces también trabaja a veces en los almacenes cuando hay descuentos y eso pues llamando esta blusita no me quedó espero que me quede pronto me parece divina no me gustó pero me gustó la moda así que creo que la voy a mandar a hacer en mi talla 20 mil pesos en el centro de Valle del Bar mi cuñada trabajaba en un almacén que se llamaba Calendar aquí está no voy a hacer mucha publicidad es un almacén súper chévere que vende ropa juvenil de hecho le compré ropa a las niñas también allá y me compré este pantalón negro este pantalón negro estira bastante y me gusta porque tiene el talle alto o sea me va a tapar toda la barriguita y me va a ayudar un poquito a hundirla este me gustó como 50 mil pesos que igual también está bien de precio 45 mil más o menos es un pantalón más que todo de noche y como les digo el material está bastante elástico hoy me compré esta blusita para hacerle juego esta costó 45 mil 999 o sea 50 mil pesos es algodón y es este tipo de blusas que yo uso bastante en el verano entonces pues está apenas luego este shorts 70 mil pesos que bueno no está comparado con los 35 mil pesos del otro pantalón pero es material me gusta es un short larguito me queda encima de la rodilla el material es súper que me encanta que sea así bastante elástico porque no me va a molestar ni se me va a marcar tanto estas fueron las cositas que compré en Valledupar para que vean que puede conseguir uno cosas baratas cosas bonitas en diferentes almacenes espero que les haya gustado mucho este video cualquier pregunta que tengan sobre estas cositas que les mostré déjenmela en la parte de los comentarios yo les estaré contestando en cuanto me sea posible yo por ahorita me despido mandándole muchísimas bendiciones y muchísimos besitos cuídense mucho yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy desde Dubai chao me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales también me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario yo por ahorita me despido besándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos cuídense de mucho que yo lo sigo esperando aquí en Belleza by Cathy chao voy a usarlo bastante en esta temporada ups